En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA, la organización Stock VIH en la isla de Margarita denunció la falta de atención por parte del Gobierno Nacional a los pacientes que han contraído el virus, por lo que hizo un llamado urgente a permitirles el derecho a la salud y a la vida. Para esta ONG en Venezuela, esta epidemia está fuera de control ya que impacta a más de 300.000 personas, de las cuales 80.000 están inscritas en el Programa Nacional de SIDA del Ministerio de la Salud, por lo que manifestaron su preocupación ante el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales, reactivos para la detención de la infección por VIH, pruebas de carga viral y CD4 y fórmulas lácteas para alimentar a los niños que nacen de las mujeres con el virus, la cual, según manifestaron, se registra desde el año 2016. Tampoco podemos decir que contamos con un sistema de salud pública que garantice la atención, no hay especialistas en la isla de Margarita, no hay infectólogos. Es una situación realmente grave, exigimos responsablemente al Gobierno Nacional que dé una respuesta. En tal sentido, Stock VIH en alianza con CELTED realizó un taller de capacitación para la prevención de VIH, dirigido a jóvenes, estudiantes y docentes, con el fin de elevar un mensaje y generar conciencia para mitigar el impacto del virus. Yo pienso que el mejor método de prevención es la información, ya que esta nos ayuda a cómo saber llevar las situaciones en las que nos encontremos nosotros. La información puede más que cualquier cosa. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen.